Un talento extraordinario y una magnífica voz. Estoy hablando del hombre, el cantante, del artista que vamos a presentar esta noche en este escenario maravilloso del Café Berlín, Café Histórico de la capital de España. Es Iván Farías. 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 Iván Farías. Es 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 Iván Farías. Vivir así es morir, mi amor Por amor, tengo el albedrán Por amor, no quiero más de vida Es su vida, me da comida Muchísimas gracias, nos vemos, gracias España, muchas gracias Gracias, me quiero, gracias Un fuerte aplauso para estos hermosos músicos, gracias Gracias, gracias Te conozco desde siempre Que este amor con poca suerte Saben que naciste para mí Mientras yo caminaba por el mundo Tan perdido en otro rumbo Y tú tan cerca de mí Mientras tú me cuidabas Yo ignoraba tu mirada Y una dulce sonrisa Que siempre estuvo para mí Mientras tú en silencio me querías Yo sabía De que el amor de mi vida es tu consejo Dime desde cuándo me perdí La mano de la luz en tu mirada Dime desde cuándo me perdí Tu alma personada Dime desde cuándo me perdí Tu risa y tu locura Dime desde cuándo me perdí Las dos besos que me agotan Dime desde cuándo Dime desde cuándo Dime desde cuándo estás aquí Oh, 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 oh Y la mano se ve Vamos de pie Y ya lo vamos Vamos de pie Esperando en el momento Vamos de pie Y ya lo vamos Mientras tú me cuidadas, yo ignoraba tu mirada Y una dulce sonrisa que siempre estuvo para mí Mientras tú en silencio me querías, yo no sabía Que el amor de mi vida eras tú Dime desde cuando me perdí, la luz de tu mirada Dime desde cuando me perdí, la luz de tu mirada Es tu alma apasionada Dime desde cuando, dime desde cuando, dime desde cuando estás aquí Y yo te diste, las huellas del tiempo, el aroma de un recuerdo Entre los labios que besé, yo te busqué Entre las frases de un poema, entre la voz de mis ideas Entre los labios que besé Dime desde cuando me perdí, la luz de tu mirada Dime desde cuando me perdí, la tu alma apasionada Dime desde cuando me perdí, la luz de tu mirada Dime desde cuando me perdí, la tu alma apasionada Dime desde cuando... Dime desde cuando estás aquí Dime desde cuando, dime desde cuando... Dime desde cuando... ¡Dime desde cuando!